Los estudiantes de preparatoria de las escuelas públicas de Oklahoma City regresan con una novedad muy, pero muy emocionante. Y es que para disminuir la baja asistencia a clases, el Distrito Escolar ha comenzado un concurso donde los estudiantes que obtengan una asistencia perfecta en este año escolar podrán ser elegibles para participar en el concurso para ganar nada más y nada menos que un automóvil. Cualquier estudiante de preparatoria que tenga 16 años de edad y que cada 9 semanas tenga asistencia perfecta, no llegue tarde, será elegible para participar en la rifa y al final del curso escolar tendrán más posibilidades de ganar un automóvil y también habrá más premios para otros alumnos.